El programa te ayuda a desarrollarte en cualquier tipo de ámbitos, te ayuda a hacer contactos dentro de la empresa, fuera de la empresa, te reta a tener nuevas ideas, todo lo que es innovación, te permite dar tú siempre tu punto de vista sobre las cosas. Me fui seis meses a Querétaro y ahí estuve aprendiendo el approach comercial, de ahí me fui a Guadalajara, era asesor de ventas y también trade marketing, de ahí me fui a Monterrey, estuve trabajando como cuenta clave con Soriana, muy padre porque originalmente no iba a un puesto así, o sea, tuve la oportunidad, alcé la mano, me dieron la confianza desarrollando un puesto que pues estaría, digamos, un par de niveles arriba de lo que yo debería tener por ser trainee, no creo que en otro lado hubiera tenido la misma oportunidad de tan rápido tener una responsabilidad tan grande. Algo que realmente siento que el programa me permite es poder integrar ideas hacia adelante, ser creativo y generar soluciones de manera constante, estar proponiendo nuevas ideas para hacer las cosas, estar generando cambio y ser líder. Lo que más me ha gustado ha sido aprender cómo ser un líder, cómo ser una persona que habla y trata de motivar a la gente y lo aprendes a punto de trancazos pero lo terminas aprendiendo. Es un camino a largo plazo, cuando te comprometes como trainee, te lo dejan muy claro desde el principio, te tatúan Nestlé, ese tatuaje te lo vas creyendo más, te vas comprometiendo más, pues las responsabilidades crecen, entonces al crecer las responsabilidades pues te vas enamorando más de la empresa. Siento ahorita que he crecido impresionantemente que en este año que tengo, conozco la compañía con una persona que tiene, no sé, cinco años, por la oportunidad que he tenido de pasar por diferentes puestos en tan poco tiempo. El primer paso para estar aquí es tener confianza, es querer demostrar de que son capaces de hacer las cosas y poder ayudar a los demás a estar enfocado en desarrollarse como personas. No dejen de ser creativos, de exponer y de defender sus ideas y sobre todo siempre tener claro cuál es su visión en la vida, hasta dónde quieren llegar. Estoy muy moldeado a la empresa, yo tengo mucha ambición de seguir y crecer, yo estoy interesado en seguir con este camino que me lleve a Suiza, que es donde está la central de Nestlé. Ahora que acabe el programa, yo estoy seguro que voy a seguir teniendo responsabilidades importantes. Pero el crecimiento sigue y el programa en teoría sigue, porque mientras tú quieras seguir aprendiendo y tengas esa disponibilidad, vas a seguir estando en diferentes lugares, aprendiendo mucho y creciendo rápido.